¡Pumbo! 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 ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Pumbo! ¡Vamos a perder! ¡Woo! ¡Ya aprendimos! ¡Ya vendimos mucho! ¡Sí! Estoy grabando ¿Está grabando? Pero no, no. ¿U.S. Salvador? ¡Y USA! Así que todavía vamos a terminar hasta el segundo round, ¡Vamos a ganar! ¡Pumbo! ¡Muy bien! ¡Viva Televisión! ¡Ah, sí, aquí! ¿Le dí algo, pues? ¡Sí! ¡Ven, papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba, carapélica! ¡Hasta de lampulero! ¡Arriba, carapélica! ¡México no está jugando aquí en pendejos! ¡México no juega aquí en pendejos! ¡Ave, compañero de esta verga! ¡México no juega aquí en pendejos! Gracias por ver el video.